¡Hola! ¿Qué tal bravistas? Soy Edu de Bravas Barcelona y hoy estoy al barri de la prosperidad y me he venido al bar J Ramos. ¿Por qué? Pues porque me lo habéis pedido vosotros, hombre. Me habéis pedido pásate por el bar J Ramos, es de esos que quedan pocos desde hace mogollón de años. Es un clásico de la próspe y lo tienes que conocer. Uno de esos barrios olvidados y tan olvidado que yo solamente he estado tres veces y que tiene muy buen tapeo. Me habéis dicho vosotros que tienes que pasarte a hacer una ruta por ahí por la próspe y tal. El primero que va a caer va a ser este, pero ya saliendo de la zona de Vía Julia, desde la parada de Vía Julia, ya directamente he visto toda una zona peatonal. Me ha molado bastante y creo que vale la pena la visita al barrio. Lo que no sé si va a valer la pena es la visita aquí. Que sí, hombre, que sí. Que si lo habéis recomendado vosotros, seguro que vale la pena. Venga, vamos a ver qué podemos comer aquí en J Ramos. Me habéis dicho que es un rollo gallego o algo así. Tengo ni la más remota idea, no he estado nunca. O sea que, bueno, sorpresa, vamos a entrar. Alejandra, vistas, que ya estamos dentro del Ramos, un bar de barrio. Así es, un bar del barrio de la próspe, como os decía afuera. No tiene nada más que unas cuantas mesas muy humildes. Aquí tenemos que nos está haciendo compañero la máquina de tragaperras, la máquina de tabaco, una barra con unas cuantas tapas y poquita cosa más. Espero que no os moleste mucho la tele porque está justo aquí encima y, vamos, tampoco es que sea el gran prodigio de la insonorización. Pero es lo que tiene que grabar en bares de barrio, que no saben lo que te vas a contar. Vamos a ver la carta. Sé que tiene inspiración gallega, pero no tengo ni la más remota idea de lo que se come. Y aquí está la carta, en el típico servilletero. Tenemos dividido lo que es la carta en bocatas y luego en la sección de tapas y raciones hasta, claro, la versión pequeñita, la versión más gorda. Tenemos patatas bravas, se han dejado la patas, se han dejado la tatas. Soy el de bravas Barcelona, habrá que probarlas. Patatas bravas, croquetas caseras de pollo. Croquetas caseras de pollo a 0,95 cada croqueta. Buñolos de bacalao con pasas a 1,50. Qué precioso, ¿no? Bueno, claro, es lo que tiene. Te vas del centro, prefiero buenos. Empanada gallega, callos, oreja, pinchos, toroja, pulpo, pulpo con cachelo, sepia... ¡Buf! Vaya tela, tortilla. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer una cosa. Voy a ver cuáles son sus especialidades, que sea lo que tenga que ser, que me aconsejen ellas, porque también me han dicho que no tengo de todo. O sea, que venga, sorpresa, que salga a lo que tenga que ser. Pues entra en acción este plato combinado de torreno, que se me está haciendo un poco la boca agua porque no he desayunado, ya sabiendo que me iba a poner las botas para este vídeo. Torrennito por aquí. Pues oye, que he cogido yo los torrennitos con los dedos, he apartado por aquí los cubiertos, y no sé yo, ¿no? Si tienes cubiertos, pues comer con cubiertos, ¿no? Ah, atención, pregunta, venga, dejadme en comentarios. ¿Vosotros coméis los torrenos cortados, así de pequeñitos, o más gordotes, o sois los que le pegáis un bocado a la barra energética? Buenos torrennos, ¿eh? A ver, os describo el tema. Bueno, porque tiene una parte muy crujiente por fuera, o sea, está muy bien estructurado, ¿no? La estructura perfecta del torreno tiene capa de crujiente por fuera. Parte proteica, grasa, parte proteica, grasa, parte proteica, grasa. He dicho que cogía el cubierto y luego no lo he cogido. No sé cuánto cuesta, no sé cuánto me van a cobrar porque esto es un platito que me ha hecho prácticamente para mí, pero luego en la duelo os cuento mis impresiones, pero vamos, es un torreno de libro. Estupendo. Y ya veis que he montado los bárdulos, como siempre, para enseñaros multipantalla cómo me cargo la croqueta. Esta croqueta que es, que tengo todavía por aquí la cartera de pollo, es una croqueta casera de pollo. Venga, a ver qué tal se comporta en el típico test de la croqueta que tanto os gusta. Vamos a describir la croqueta de pollo. Me encanta el rebozado, el rebozado está estupendo. El interior no es de los cremosos, no está seca, lo que pasa es que el sabor es estupendo, o sea, sabe mucho a pollo, sabe totalmente a pollo. Le falta jugosidad, pero le sobra sabor. Me gusta esta croqueta. Vamos a seguir. Atapam, que me despisto un momento y me traen la tortilla. He pedido la mitad de lo habitual. Me han dicho muy amablemente que el pincho de tortilla es el doble, pero que he visto o no visto que voy a comer mucho. Cógete la mitad, que si no vas a explotar. Y tienes razón, es all school, o sea, no es de la nueva escuela esta de las tortillas tan chorreantes. Ponemos los bártulos. Buena, buena tortilla. Totalmente vieja escuela, o sea, nada de chorreos ni cosas de esas, ni petantos, ni qué. Una buena tortilla de patatas. Seis y medio. Va, seis como ocho, casi. Casi un siete, casi un siete, casi un total. Como me la he arreao en tres, en tres tenedorazos, eh. Qué bárbaro. Estaría hambre, eh. Ay, atención, que vienen los callitos. Muchas gracias. Muy amable. Oye, qué bien huelen. Uf, qué bien huelen los callos. Madre de Dios. Están los callos aquí, pero es que claro, es que ha llegado el pan. No sé, unos callos sin pan. Por Dios. Oye, huele bien el pan. No está mal. Tiene así como una cortecita, ahí se ve, pues no sé, como una semola o algo así. Está guay. Vamos a probar. Pero para probar. Anda, que vienen más cosas. Vale, viene más. El pulpito. Ración pequeñita de pulpo para almendras para poder probar más cosas, ¿sabes? Porque es que si no... Esto tiene que quemar. Pues que hayas probado. Vas a probar un poco más. Porque llevan choricito y pican. Pican lo suyo, eh. Serán de los callos más picantes que he probado en Barcelona, eh. Pican sin molestar. Pero a más de uno le van a molestar, eh. Mola mucho, eh. Van a estar entre los mejorcitos que podáis probar en Barcelona, eh. Diréis que me repito como el ajo. Pues que al final estoy dando una vuelta por los mejores bares de callos. Y claro, todos son muy top. Tenéis en otros vídeos que te puedo dejar por aquí. Tenéis el Rincón Sevillano, tenéis la botella de Rafel, el Brusi ya no. Ha pasado mejor vida. Por eso hago estos vídeos. Para que, bueno, pues se puedan conservar algunos de estos bares. Porque todos van a pasar pues a mojar pan. Porque dicen que es delito si no mojas pan en los callos. Tan bárbaros, eh. Pues oye, se ponen ahí en el pódium con los del Rincón Sevillano. No llevan garbanzos. Es decir, que son sin garbanzos, no llevan patatas. Llevan su choricito, trocitos por aquí de grasita. Pero no llevan ni garbanzos, ni patatas, ni nada más, eh. Oye, ¿hacemos un festival de callos? No, no, no. Es que nada tiene lugar el... Mira, yo creo que cuando salga este vídeo se va a estar produciendo el festival de pizzas, eh. A ver, ¿qué tal va el festival de pizzas? El Pizzas Fest, te lo pongo por ahí. Conéctate a mi Instagram y tal. Bueno, te dejo por aquí. Instagram, TikTok, bueno, te dejo todas las redes por aquí. Pero en Instagram sobre todo, que es donde voy actualizando más cositas. Callos líquidos. Pulpito por aquí. Eh, no tengo ni idea de lo que cuesta. Ya cuando traigan la cuenta, pues os cuento mis impresiones porque no tengo la más remota ira. Pero tengo bártulos de nuevo aquí. A ver, vamos a darle al bulbo. Con la tontería grabando el tema vertical este, pues me he zambado tres trozos, que os tengo que decir que están súper tiernos. Y otra cosa muy interesante es que me han pedido si lo quieres con cachelos o sin cachelos y lo quieres picante o no. Quieres pimentón del dulce, pimentón picante. A mí me mola mucho el pimentón ahumado, sobre todo el pimentón extremeño, el pimentón de la chinata. Siempre os digo que es mi prefe. Pero los gallegos siempre me dicen que para su preparación de pulpo, ya sea de un cachelos o no, no utilizan pimentón ahumado, sino que utilizan un pimentón mucho más neutro. Que si no, dicen que el ahumado se come el sabor del pulpo. Y quizás sea verdad, eh. Tengo que deciros que el pulpo está tremendamente tierno, está muy tierno. Está cortado finito. A mí me gusta a lo mejor que tenga un centímetrito, un centímetrito más, pero es el corte más habitual, eh. Esto será no llegar a un centímetro de gordo. En las zonas más gordas sí que llega un centímetro, en las más degradantes pues será medio centímetro. A mí me gusta que tenga dos centímetros, eh, el pulpo. Te lo tengo que decir que es de los buenos buenos que he probado yo en Barcelona, eh. Casi te diría que es mejor que aquel sitio de San Andreu en el que estuve, que es famoso por su pulpo. Bueno, no, que está más o menos al mismo nivel. El sitio de San Andreu que te digo es este de aquí. Te lo dejo justo aquí arriba. No me siento nada pesado y vamos a poder probar bastantes más cosas. Muy buen pulpo, eh. Muy buen pulpo. No hubiese pensado yo que aquí sí que era un gallego y tal, pero hay tantos gallegos, y no me pese. Yo nunca he imaginado que tuviese esta ternura de tierno esta. Pulpito liquidado y vamos a por más cosas. Y ahora, ¿ahora qué viene? Vale, o sea, vienen dos versiones, eh. El asado, que lleva una salsita por encima del mismo, de su cocción. Vale, este no lo he probado nunca, me parece, eh. No. Que es una cosa vuestra. Sí. Ah, vale, vale, vale. Está hecho al horno. Yo pensaba que era como muy tradición. O sea, esto no, no. Esto es vuestro total invento. Sí. Y este es el típico lacón gallego. Lacón gallego, que sí. Que es cobrido, desalado, cobrido, con el pimentón picante y todo. Y me has dicho antes allí que vosotros lleváis esto hace ocho, nueve años, ¿no? Ocho años. Ocho años y que esto, pero que esto a lo mejor llevaba aquí cincuenta. No, bueno, los antiguos dueños llevaban treinta años. Llevaban treinta años los anteriores. Sí. Y el nombre no. Sí. Y antes había otros que no, 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 no sé quiénes. Pues muchas gracias. Lo caristórico, desde luego, eh, no sabemos deciros, pues aquí, entre una de las empleadas, no sabía decirme exactamente desde cuándo, pero esto lleva, pues eso, aquí en el barrio, a lo mejor ya, cincuenta, sesenta años, ha asumido esta nueva propiedad desde hace ocho, nueve, pero que han conservado todas las recetas. Entre estas, el lacón, este asado, que es una cosa suya. Estoy intrigado por probarlo. Y el lacón más estándar que todos conoceríamos, un asado. Vamos a probar los dos. Vamos a empezar por el lacón más habitual, el más típico. Este lo vamos a reservar para que así te quedes en el vídeo. Y ya que te quedes en el vídeo, oye, pues haces tun, 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 y le das aquí a la campanita esta tan famosa que lo que hace es que puedas ver más vídeos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te avisa, cuando le das a la campanita, te avisa, salen novedades, pasa algo en el canal, te avisa, si no le das, no te enteras, pero yo te recomiendo, clink, 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 campanita. Mmm, qué tierno, ¿no? Con un poquito de pan, quieres ponérselo encima, porque yo creo que con esto, con pan todavía puede mejorar más. No me quiero hinchar, por eso no estoy comiendo mucho pan, ¿eh? Ahora vistas. Es potente, pero suave a la vez, es decir, la curación que lleva el jamón pasa en segundo plano, supongo que al hervir se pierde parte de esa sal, pero se conserva el sabor. Lo que noto yo en este lacón es que es mucho más tierno, o sea, le queda hecho enseguida trizas en tu boca. Tiene una muy buena infiltración de grasa, entonces provoca que se te salga mucho la boca, pero es que además tiene varias texturas, porque hay una parte como crujiente, que es la exterior, luego la interna con la grasita, tiene un punto de torredo incluso. Voy a intentar no comerme ese pan, lo que sea solamente para empujar. Bueno, oye, con la tontería nos hemos liquidado este lacón. Es que a lo mejor voy un poco de prisa porque está el otro ahí esperándome. Lacón liquidado, entra el otro en escena. Estamos con este maravilloso lacón que promete mucho esto, el lacón asado este. Atención bravistas, atención todo el mundo, que estamos ante el mejor plato de todos. Melote mía, melote mía. El mejor plato de todos los que hemos probado hoy es este pedazo de lacón asado, como la que quieran llamar. Te digo una cosa, cógete solamente el metro, pie o el coche, lo que te da la gana. Hasta aquí a la prospe solamente para probar esto. Lo otro, pues es pulpo, es lacón, son cosas que puedes probar en otros sitios, pero esto, que solamente lo puedes probar aquí, impresionante, ¿eh? Esto está buenísimo. Mucho más, es lo que más me ha gustado de todo. Muy rico, ¿eh? Voy a volver solamente a por esto, ¿eh? Qué bueno está. Bueno, decídmelo también en comentarios. Ponedme en comentarios a ver ahí si conocéis algo parecido. No sé, es que a mí no me suena de nada. Oye, me lo estoy liquidando sin deciros a qué sabe. De lacón, esto ya no le queda nada. O sea, esto es como una carne asada. Tiene la textura como de un... Salvando las distancias, os puede recordar a la textura de un chicharrón de Cádiz. Pero salvando mucho las distancias, mucho, ¿eh? Y luego de repente, pues encima, una salsita del propio asado, con esos jugos intensos, pero sin ser salados. Que debe llevar, pues a lo mejor, algún vino, alguna harinita para espesarlo. Horas, ¿sabes? Formidable esto, ¿eh? Algo liquidado. Pues vamos a dar buena cuenta de esta empanada, que esto sí que no es media ración, ¿eh? Esto es racionaca, ¿eh? Y debemos asomar por ahí algún tipo, pues de tocino, de panceta, llámale como quieras. Bravistas, esto es muy tope, ¿eh? Los hemos reservado para al final lo bueno, ¿eh? El pan de la empanada cruje tanto que parece que sea frito. Y luego dentro lleva, pues yo juraría que es chorizo y tocino. Sí, sí, se están cayendo trozos de chorizo. ¿Qué lleva chorizo? Pues después de haber destripado esto para poderos lo enseñar bien, vamos a seguir dándole. La corteza es súper crujiente, yo creo que está, que la ha pintado con huevo y el horno hace un efecto, pues prácticamente como de fritura, por eso es tan apetitoso. Viene muy cargado de chorizo, viene con una cebollita pochada, que la veo aquí perfectamente y no veo ninguna otra verdura. Se ve un poco de sabor a pimiento, pero debe ser mi imaginación. Ah, no, sí, sí, parece que viene un poco de pimiento verde, mucho chorizo y mucha panceta. Pues estos dos últimos platos son los tope. Me dejo este cacho de pan porque la empanada llena muchísimo y estos dos trocitos se los voy a llevar al bar. Cuando me iba a ir después de la empanada, digo, oye, a ver si tenéis algún postre casero y me comentan que sí, que tienen un postre casero que es ahí decoradito y todo, qué bonito. Qué bueno, voy a volver seguro, o sea, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, cómo molan estos sitios, ¿verdad? Así tradicionales. Y qué bonito lo ha decorado, así como con caramelo. Está guay, está guay, como con una florecita, muy guay. Bravistas, vamos a probar el flan de café, que si está en la mitad es bueno que todo el resto. Vamos a ver. Pues oye, pues sí, sí que sabe café. Está muy dulce, evidentemente. Es un flan, no es café, es un flan, pero sabe café. Café del que diríamos, café de puchero, ¿no? Muy dulcecito, muy consistente, pero que muy consistente, ¿eh? Me imagino que es con leche condensada. Y si no, es leche con mucho azúcar. Siempre a tu servicio. Oye, no sé, yo tengo una manía como de masticar el flan. Ya sé que no hace falta, pero acabo masticando el flan. Manía que tiene uno. Estupendo el flan, pero estupendo, ¿eh? Muy rico, muy consistente y hemos acabado, pero en plan colofón total. Con ese lacon asado, con esa empanada estupenda y con este flan. Gran experiencia aquí en la Prosper, J. Ramos, ¿eh? Es que lo habéis visto, es que me han traído la cuenta. Pobrecita, me he traído la cuenta por aquí. Y me ha traído, pobrecita, es que pone plato, plato, plato. Espera a ver que no el gane. Con la cuenta, la doble de hoy asciende a 24,70. Ahora vistas, que se desglosan de alcasí. El torreznito, 3 euros. Estupendo, oye, 3 euros por el torrezno entero. Precio estándar. Lo que sí que me sorprende es el precio de la croqueta, que ya la había visto, 0,95. Estupendo, croqueta ha sido muy rica. Le falta cremosidad, pero está muy rica. Precio récord en Barcelona. Atención, 1,50 esa tortilla. Es absolutamente imposible de encontrar una igual por 1,50. Y si conocéis algún sitio, me lo decís. Aunque, evidentemente, pues era media ración. Con lo cual, aquí te costaría 3 euros, ¿vale? El pincho este de tortilla, que también sigue siendo de los más baratos de Barcelona, porque están a 3,80, 4, 5, viene siendo habitual, incluso 6 euros. O sea que cuesta la mitad que el máscara, ¿no? Vamos a dejarlo así. Luego, me ha dejado aquí apuntada, 2,50 el lacon y 2,50 el otro lacon. O sea, el lacon está 2,50. Esto es media, es media ración. Venid, porfa, a robarle el lacon asado. Robádselo. Bravistas es una ganga, ¿vale? No he probado yo una cosa igual. Venid. Solamente este vídeo, si queréis, lo cortáis todo y os vais solamente al trozo del lacon. Y no me hagáis eso, hombre, que a mí me interesa que veáis todo el vídeo. Pero solamente por este lacon veniros para acá. Por Dios, porque es una cosa muy exagerada. Tanto el uno como el otro. Estén a 2,50. Yo os recomiendo el asado. El otro está rico, pero el asado es este general. Media de pulpo a 6,25, con la cual estamos diciendo que cuesta 12,50 una ración de pulpo. También de los pulpos más baratos de Barcelona, que yo sepa, no conozco nada parecido. Y la empanada 5,50, que son cuatro gachos de empanada. Cuatro trozos de empanada que me llevo dos. Y para que os lo creáis, aquí está el papel albal con el plastiquito que me lo llevo. Y luego decís, no, es que desperdicia la comida. No se desperdicia nada. He exagerado. He exagerado lo de la empanada, perdiendo también. Los mejores han sido la empanada. Es el lacon asado. Y han tenido la gentileza de invitarme a este flan. Se me cuesta 2,60 el flan de café. También venid a robárselo. Estos tres son los hits del bar J Ramos. Total 24,70. En realidad, como me han invitado un par de cosas, estaría rayando los 30 euros lo que me he gastado. Pero esto que me he comido se lo comen entre 2 o 3. O sea, que es que yo estamos diciendo que aquí a lo mejor comes por, yo qué sé, 15 no llega a 20 euros. Pues ya sabes dónde venirte, al J Ramos, aquí en el barrio de la Prusparita, la famosa Prospe. Y como siempre, esto ha sido todo. De aquí se despide vuestro colega Edudo de Bravos Barcelona, el Bravista. Aquí te dejo un par de vídeos, te los va a sugerir de YouTube. Y si te molan, pues a lo mejor son una razón suficiente como para suscribirte al canal y así ayudarme un montón a que puedas seguir haciendo vídeos como este que pueden servir para que bodegas como la J Ramos no cierren porque hay muchas de estas que están en peligro de extinción. Bravista, esto ha sido todo. Te dejo unas cuantas tomas falsas y recuerda que ser bravista, si te lo dices el amante de las bodas, ser un poco artista. Hostia, ¿se va el sol? Es que va a cambiar mucho la luz, tío. No, sigue saliendo el sol. Vale, pues continuamos.